¡Muy buenas a todos! Soy Kevin, RedCordova y hoy seguimos con Super Dragon Ball Heroes A punto de capturar ya hacia la... según... bueno, no lo pueden ver, pero a ver si... Esto... ahí lo pueden ver, faltan dos peleas Se supone que ya acabamos, ojalá, ojalá siquiera el destino que acabemos hoy, pero bueno Vamos de una vez para allá A ver, ¿qué está pasando aquí? Listo, alcanzamos a Sianas, no vas a llegar a la bóveda del tiempo Nunca aprenden, ¿verdad? ¡Qué mal! Nunca imaginé que serían tan persistentes, veo que hasta las plagas débiles pueden descarrillar mi plan ¿Qué? ¿Sintieron cómo el aire vibró? Parece que al fin estás listo para hacer las cosas, en serio Esto es tan importante, no puede evitar estar emocionado, entonces, ¿cuánto poder te queda? Goku es increíble Todo este tiempo yo estuve temblando como una hoja Tengo que controlarme, tengo que ganar esta vez Tienes toda la razón Esta es la recta final Acabamos, acabamos el modo historia Acabamos el modo historia y estará por encima de la actualización No, apuesta que estos van a estar imposibles, ¿eh? Si, a las elite, al día 40.000 de vida No me conviene Bueno,ة, a la Frank Buenas noches Muchísimas gracias Seguimos ¡ gömbloro y barro y barro y barro mi triple-arren No hay Zambo, mus hep, murió Un veraz Múltiples veces Justo lo que yo quería Precio ¿Qué es eso? Lo hice sin pensar Porque si no es imposible hacer eso De igual manera va a ser para Taker, ¿verdad? Vamos, Gohan Ah, eso es imposible Cinco barritas de energía tiene ahí Y yo tengo dos apenas Ok 9 barras de energía tengo Y él también 10 barras de energía Bueno, pero voy en el Kamehameha Dios Así que hay que cortarlo y todo nota Increíblemente no vino Kamehameha Dios Qué raro Estamos borrachos No, esto me salió perfecto Eso quiere decir que el príncipe Sein puede aumentar su ataque a 2.5 Sí Esa habilidad es increíble Esto va a ser un montonazo Toma esto, cielas Pero solamente funciona si te sale perfecto Ojalá no falles ¿Por qué? ¿Vamos Gohan? Gohan, demuéstrame que eres el guerrero que siempre quieren No, no sería raro lo que siempre quieren Vamos Gohan Arriba 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 No, no sé Lo malo No, no sé No, no sé Esa habilidad es tan útil Más daño al principete Por alguna razón no se me ha bajado la estamina, que raro Ah, Kev, la verdad es que le aumenta Ah, me voy a recuperar un poquito menos No Si el as danza poca ¿Qué? No, no, no vi nada, muy rápido eso No, Kev Aturdido de todas las mangas Sin embargo, más potencia le di a Vegeta, menos mal La waifu lidera, adelante Listo, es muerto Aunque esto se me hace bien innecesario Pero siempre es la riqueza, la ricura, la sabrosura De destruir el enemigo al máximo poder Vamos waifu 97% de capacidad Maestría Marcel no vi, no vi que pasó Sí, se lo puse también, pero no me acuerdo Para qué era eso Guarida No, 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 no ¿Qué es el equipo de la gente que me va? Bien. 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 Malo. Ok. Va a faltar solamente uno. Uff. Monstruo estúpido. Ni siquiera sé si lo estamos dañando. Nunca nadie nos dio tantos problemas. ¿Qué pasa? Hola. No. Vamos a tener que esperar contra Black Goku. No. Carga de impacto. No. 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 Estamos jugando hacia el lance Esto es más importante que los dioses de la destrucción Aquí está, modo historia No, no Quizá lo esté imaginando Pero cuando más peleamos contra él Esto ha obtenido más datos A nosotros todo este tiempo Quiero que se ve más fuerte cada vez que podemos calcular ¿Es en serio que puede imitar a los Saiyajin? Solo nos hace enfurecer, ¿no es cierto, Kakaroto? Si eso me duele, ¿crees que pueda transformarse justo delante de nosotros? No hay necesidad de emociones tan violentas Para empezar, nunca fueron rivales dignos Me basta con hacerlos a un lado así Y se van No, no vayas a la bóveda del tiempo ¡Detente! Espera Vamos, tenemos que ayudarlo Esta será nuestra última oportunidad No Era el combate final Bueno, pensaba que la verdad la final iba a ser aquí Pues no Me chatearon Ok, ok, ok ¿Es necesario ver eso, ya? Por fin lo alcancé Se harás Realmente estás en la recta final ¿Estás bien, Kedin? Note Trajiste a todos contigo Uf, nos dejaste a todos atrás Sí que tienes agallas Pero te fijaste por alcanzarlo Terminamos con esto de una vez por todas Muy bien, vamos a luchar sin contemplaciones Esperaba no tener que usar este poder Espera, esperase No me determinaron las excusas ¿Se transforma? ¿La Suprema Callezama del Dienvo se está transformando? ¡Qué hermosa! No tenía idea que fuera tan fuerte Creo que ahora sí iba en serio Kakarot y Tirito no te distraigan con su nivel de poder Está bien, si me aceptarás Y yo también Lo lanzaré el primer golpe No, Vegeta, espera Yo solo Vamos, Kedin Nosotros también tenemos que tener el máximo poder Entendido, héroes Ataquémoslo con todo lo que tengamos ¿Cuántas veces hay que pelea contra este sujeto? ¿Cuántas veces hay que pelea contra este sujeto? Sí, alás Derrotarlo en dos o menos Agilio Dejruck Alank Todo Tienes Dej Mario Dejoc Tienes Temes No. Ay, qué rayos. Vamos a la primera de todos. Ay, que la brecha de poder no sea tan grande. Y encima... ¡No! ¿Qué es eso? Ay, qué luchas. 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 Y me atacaron con la platosidad, maricón. Oh, Crowley Flan está perdida, está en máximo poder Oh, encima me gana, maldito ¿Qué es eso? ¿Cómo diablos se supone que le gane? Bueno, Crowley Flan ha sido la waifu por excelencia Literalmente, hace otro río revivió, no sé cómo, pero lo hizo Pero no, eso no es suficiente No es lo suficiente para atacar hacia las No Si me atraen esas seguidas, maldito A uno, ¿qué es eso? Danza loca, rompeluz Adiós, galleta A los dos los atorbeó Y encima los vuelve a atacar a ellos Mad Marigón no puede ser este hombre Y me revive Es que no tiene sentido lo que me está pasando aquí ¿Qué pasa? así muérete y 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 subimos de nivel y y y y ¿Vosotros te habéis estado peleando el máximo poder? ¿Mi poder del tiempo no alcanzará? Pues parece que no No, billetes dorados Moda historia, a ver qué me dicen Perdí mi poder No la estamos lastimando Realmente golpea fuerte Es demasiado poderoso Incluso en Super Saiyan 4 me cuesta Ese maldito nos tiene Es como una especie de pesadilla No, Uki, te perdieron el Saiyan 4 Nada más tiene energía Simplemente no podemos con esto ¿Qué hacemos? Lo tengo, individualmente somos demasiado débiles Pero si combinamos nuestros recursos Podemos canalizar todo nuestro poder en una sola persona Buena idea, pero a quién elegimos Todos estamos maltrechos Pues Kevin, debería ser tu... ¿What? ¿Por qué yo? Kakarota, si estás... Si estás otra de tus juguetes No, no es una jugareta Creo que realmente puedo hacerlo He visto como peleas Se está fortaleciendo ¿Qué te parece Kevin? ¿Crees que puedes hacerlo? ¿En serio todos están de acuerdo en que haga esto? Por supuesto En verdad creo que debería negarme y dejárselo a esta boca Pero este es mi mundo también Así que podría ser yo quien lo salve Denme todo su poder entonces Vas a ser el cargo de tu propio mundo, eh Creo que es lo más adecuado Yo te apoyo Claro que sí, yo participaré ¿Qué les parece héroes? ¿Tienes que preguntar? Pues claro que sí Sin duda, tiene la habilidad de pelea que necesitamos Suena bien Bueno, está decidido Ahora démonos prisa Concentrémosle y démosle todo el poder a Kevin Vaya, siento como el poder me circula por el cuerpo Su nivel de poder está por las nubes Vean como pensé No hay nadie mejor para esto que él ¿Cómo puede ser Kevin? Es increíble Ahora tengo el poder de los dioses Buena esa frase, ¿no? Pero literalmente se llena Blue Tengo el poder de los dioses Otro modo historia, genial Vamos por el modo historia Para en el siguiente no empezar de frente con la batalla No, menos mal subí a mi personaje de Super Dios también Así que sí combina Siento como el poder brota desde lo profundo de mí ¿Qué es esto? Esperen, ¿en serio va? Se convirtió en Super Saiyajin Blue Wow, este es increíble Interesante, adelante Vuelvete tan fuerte como quisieras Nada me gustaría más que prestarte de una vez por todas Oh wow, este es el tipo de Super Saiyajin Que logró la otra versión de mí Es increíble Está superando a los otros Super Saiyajin ¿Cómo puede seguir siendo la otra persona que conocemos hace tiempo? Tiene un poder extraordinario Podría ser que Goku sea su... Que yo sea... ¿Qué? ¿De verdad te has dado cuenta? ¿Qué? ¿Darme cuenta de qué? Oh vamos, si eres tan tonto Casi no tiene sentido decírtelo No pueden dejármelo con la duda Vamos, cuéntemelo Yo te lo diré Goku, creemos que Kevin es tu descendiente ¿Qué? ¿Me están tomando el pelo? ¿What? Yo también me quedo con esa cara Bueno, yo lo dejo por aquí Porque ya estamos para llegar a los 30 minutos Y en el siguiente seguimos con más Super Dragon Ball Heroes No olviden comentar, darle like y suscribirse ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!